Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen hoy, este lunes? Aquí lleno de estudiantes, presidente. Bueno, que vivan los estudiantes porque son la levadura. ¿Te acuerdas de él y primera? Que es como olvidar aquellos años de estudiantes. Bueno, quería saludarlo, Ernesto. Felicitar a esos muchachos, mira. Y muchachas, Yanicar, Jesús y Alciro, por ese gran triunfo de la conciencia de los estudiantes allá en la Rafa, María Varal. O sea, en este mundo, en todo el mundo, muchachos, ustedes que son jóvenes, los estudiantes, les hablo sobre todos los estudiantes. Está llamada para felicitarlos de manera, bueno, con todo mi corazón de soldado, de combatiente, porque esta patria es de ustedes, muchachos, ya no es ni de nosotros. Es de ustedes, las nuevas generaciones que se levantan, libres, dignas. Ustedes, Alciro, Yanicar, Jesús y todo lo que ustedes representan. Y ahí ustedes tienen un papel fundamental que guardar. Por eso yo, a los muchachos, les quería decir, Ernesto. Quería decir, ratificar un compromiso. Manden ustedes, manden ustedes. Que yo y nosotros, los que estamos en funciones de gobierno, cada día estaremos gobernando, gobernando, obedeciendo el mandato de ustedes. Yo le pido a los muchachos que se incorporen con su crítica, con su participación, su protagonismo. La gran misión, la misión Alma Mater. Es de los estudiantes, para los estudiantes. Que me pidieron 20 millones de bolívares para ponerlo bien pepiaíto y dárselo a los estudiantes. Aquí están. Ya les dimos los 20 millones de bolívares. Para que ellos los administren y convertir eso en una residencia digna para estudiantes. Que no tengan un cuartucho ahí, como muchas veces lo tienen y les cobran mil bolívares, mil quinientos bolívares, con un solo baño para todos, sin espacio para estudiar. Ahí van a tener cafetines, van a tener infocentros, espacio para el estudio, comedores. Una residencia digna. El transporte de los estudiantes, el transporte escolar, el transporte estudiantil. Ahí tenemos unos autobuses que estamos trayendo de China. Le dije al ministro, vamos a apartar un grupo de ellos para asignárselos solo a rutas estudiantiles. Pero que los administren los mismos estudiantes. El poder para el pueblo, el poder para los estudiantes. Las becas estudiantiles, luchar contra la corrupción, luchar contra la desviación de recursos. La sede de las universidades, por allá tenían los muchachos de la Bolivariana en Maracaibo, una protesta. Tienen razón. Precisamente Jesús Martínez quiere decirle algo. Jesús. Bueno, presidente, antes de todo, muy buenos días. En verdad muy emocionado. Primera vez, bueno, soñaba con esa oportunidad de algún día conversar con usted. Yo creo que ya se me dio. Y en verdad me siento muy emocionado y lo quiero felicitar por toda su gestión. Y porque hoy en día esa victoria no es de nosotros. Esa victoria es de todos. Y yo creo que es una victoria que se la dedicamos a usted porque usted es el que, vamos a decir, el que inicia eso. El que nos llevó a eso porque es el que nos está enseñando a cómo vivir en revolución y en socialismo. En cuanto a lo que me acaba usted de decir de los edificios, nosotros tenemos un proyecto. Un edificio abandonado en el municipio de Lagunilla. ¿Para qué? Para poder trasladar allá ingeniería. ¿Qué pasa? Nosotros somos una sede con 11.000 estudiantes. En la sede Ciudad Ojeda hay 11.000 estudiantes. Y en verdad no tenemos espacio físico porque ya no hay más espacio, no hay infraestructura. Entonces, queríamos contar con su apoyo para ver si podemos contactar y lograr ubicar ese edificio para nosotros poder hacer ahí una sede o una aldea de ingeniería para llevarlos a la dimensión de ingeniería hacia allá. No, Jesús, de inmediato yo voy a hablar con la ministra Yadira y para que haga contacto allá con el rector y con ustedes y hagamos una evaluación del edificio, sus condiciones, su ubicación, a ver, y un avalúo pues para comprarlo. Correcto. Bueno, vamos a trabajar, evaluar, cuenten con mi apoyo. Si hay que comprar ese edificio, lo compramos. Si hay que arreglarlo, lo arreglamos. Entonces, vamos a trabajar ese edificio y cualquier otra cosa, muchachos, que necesite la universidad, vamos a trabajarlo. La misión Alma Mater está siendo relanzada con la ministra Yadira. Yo le voy a decir a ella inmediatamente que mande una comisión por allá, incluso que se reúna con ustedes antes de que vuelvan al sur. ¿Y a cuándo se van ustedes? El sábado. Tenemos pensado y el sábado ya que pensamos hacer una gira en todos los medios para tratar de demostrarle a los estudiantes y a todos aquellos ciudadanos que la juventud se está haciendo sentir y que sí podemos vivir en revolución y todos unificados podemos lograr la meta. No, eso lo mandamos a hacer nosotros, a hacer un avalúo y todo esto. Que cuenten con todo, cualquier otra necesidad que tengan para ustedes poder cumplir su papel de estudiante, estudiar y luchar, la vieja consigna de los años 60, estudiar y luchar de los años 70. Bueno, señor presidente, de verdad que esta victoria es una victoria de nosotros, como la de nuestro compañero. Es una victoria del pueblo, ¿por qué? Porque usted es pila fundamental en lo que es la inspiración, en lo que es la ideología y lo que es el compromiso de todos estos jóvenes. Sencillamente, usted es nuestro líder y aquí está pues la victoria que tanto anhelamos porque se dio una demostración de que en el Zulia sí hay revolución, de que el Zulia es un estado netamente revolucionario, que hay mucha gente que lamentablemente por la información, porque les lavan el cerebro, porque no carecen, carecen de conciencia de lo que es ser venezolano, todavía se dejan absorber por esa derecha que tanto nos afeita, que tanto les calcó el alma a nuestro pueblo. Pero sencillamente, señor presidente, seguimos siendo revolucionarios, seguimos siendo patria y aquí está pues una victoria que se la endulzamos a usted como líder, como padre de este proceso de transformaciones, como padre de este gran país que es la patria bolivariana de Venezuela y de verdad, señor presidente, lo único que le pedimos a usted directamente que sabemos que una persona de bien, que una persona de pueblo, que nos ayude a gobernar, que nos ayude a desarrollar esos proyectos que durante 29 años nuestra universidad no la ha podido desarrollar. Que de la mano con usted, que de la mano con la ministra, son proyectos que queremos que de verdad, ahora de esta federación bolivariana de estudiantes, como se va a llamar, Federación Bolivariana de Centro Universitario, usted nos ayude a desarrollar esos proyectos. Lo único que necesitamos es que usted de verdad le dé un pequeño empujón porque no queremos que esta federación regrese a la mano a la derecha y la única forma es demostrarle a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes, de que la revolución llegó para transformar, de que la revolución llegó para hacer verdaderamente el eslogan que lleva nuestra universidad, la Universidad Social de Venezuela y sabemos que eso es posible de la mano con usted. Así que de verdad, nuestro corazón, un abrazo, aquí estamos pues, somos un soldado más de este proceso y se lo vemos a usted. Gracias, presidente. Gracias, hijo mío, Alcido, presidente. Oye, y eso, muy, muy atinada a tu palabra, te felicito por esa gran victoria que enloquece todos los revolucionarios de Venezuela, ustedes en la vanguardia. Y yo ahí me siento, por supuesto, parte, muy modestamente lo digo, de esa gran victoria de ustedes. Y de ese despertar de esta juventud nuestra, ¿no? De esos estudiantes, de esa juventud, de esos trabajadores. La unidad, muchachos, por encima de las diferencias, por encima de la diversidad y con la diversidad que es necesaria, avancemos en el proceso unitario. Esa federación que ahora tú presides, esa federación bolivariana, y vamos a ir más allá de nuestras filas revolucionarias, muchachos. Lo mismo que ayer le decía al polo patriótico, el gran polo patriótico que está apenas naciendo. Hay que ir más allá, en la búsqueda, en la búsqueda de esos sectores, bueno, que le dieron la espalda o le dan la espalda al proceso político, o que están temerosos, o que son, sí, a veces envenenados por las campañas de la derecha, por temores, o por desconocimiento, o por una mala interpretación de lo que nosotros estamos haciendo, o por los sectores que llaman niní. Vamos por ellos. Tenemos que incorporarlos con argumentos, con ejemplos, con palabras y con hechos. Ustedes lo pueden hacer, y tenemos que hacerlo para garantizar, bueno, la irreversibilidad del proceso de la democracia, de la democracia verdadera, la democracia protagónica, de la construcción de la sociedad socialista. Esos proyectos que tú dices, Alcino, a mí me gustaría verlos. Uno de ellos, recuerde que la Reformaria Varán ha sido una universidad que se ha venido municipalizando, y ha ido a todos los rincones del Estado de Zulia, a una parte de Trujillo, a una parte de Farcón, dándole inclusión social. Se ha expandido, y le ha dado ingreso, inclusión social a todos esos bachilleres que vienen saliendo. Entonces, la universidad ha crecido, en población de 14 mil estudiantes, estamos en 36. Eso significa que tenemos un hacinamiento en la parte estructural, en la parte de infraestructura. En la parte académica, esas nuevas carreras, ya el compañero lo nombró, entre otras, lo que es la formación de educación, educación, lo que es biología y química. Es decir, hay una serie de diversidad. Es administración, la mención aduana y tributo. En fin, mucha diversidad de carreras. Dentro de esos proyectos, estábamos trabajando también con manos a la siembra. Todo está ahí, sencillamente necesitamos las herramientas. Y ahora, con esta federación que va a pasar a la conformación del Consejo Popular y Estudiantil, señor presidente, que se nos olvidaba decírselo. Vamos a pasar a la conformación de los Consejos Popular y Estudiantil. Pero de verdad necesitamos las herramientas, señor presidente. Aquí hay un equipo de jóvenes que está claro para dónde va, cuando es el sur de esta revolución, que está claro que para hacer revolución hay que meterse dentro de los consejos comunales, hay que meterse dentro de ese pueblo para todos, unidos, poder en realidad construir ese municipio, ese estado y esta patria que queremos. Pero necesitamos las herramientas, señor presidente. Porque sin las herramientas no vamos a poder consolidar esos espacios que queremos. Por eso es el llamado y la solicitud que le hacemos de que nos apoye verdaderamente. Oye, fíjate, Alciro, ¿no? Alciro. Fíjate, Ernesto, que uno se emociona oyendo a los muchachos, a los compañeros, con su visión, su inteligencia, su pasión, ¿no? Y cómo lo que tenemos que hacer es apoyarlos, Ernesto. Y todos los que me están oyendo, todos, profesores, rectores, ministras, viceministros, gobernantes, padres, representantes, consejos comunales, etc. Ahora, fíjate, Alciro, yo voy a hablar con la ministra al terminar esta conversación inmediatamente para que ustedes se reúnan con ella, con el equipo. Ahora, y ojalá yo pueda, esta semana que ustedes retornen, me gustaría verlos unos minutos, ¿verdad? Ahora, fíjate, todos esos proyectos hay que convertirlos, si no todos, una selección de ellos en programas, en políticas de trabajo. Necesitamos un poder popular que pueda, así que pueda incidir cada día de manera más fuerte en la transformación del sistema capitalista perverso, que está vivo y vivito y coleando en Venezuela y en el mundo, en el sistema socialista, la transición al socialismo. Y allí ustedes, el sector, los estudiantes, la juventud, repito, tienen un papel fundamental que jugar, pero nosotros desde el gobierno, desde el Estado, tenemos que transferirle poder. Por eso, la dirección en la que ustedes apuntan es la correcta. Sigan creando esos organismos, los consejos populares estudiantiles. Y yo desde aquí haré todo lo que tenga que hacer, ¿para qué? Para transferirles a ustedes directamente poder, poder, para que ustedes puedan, poder que no solo quiera, poder que quiera y que pueda, y además que sepa, que sepa qué es lo que quiere, y que sepa para dónde es que hay que ir, y que pueda incidir en la transición. Todos esos proyectos agrícolas, tecnológicos, mire, qué potencial tan grande Ernesto es en las universidades. Hay que descubrirlo. Y hay que convertir ese potencial en poder, en energía creadora. Pero para ello, los estudiantes organizados necesitan recursos, instrumentos, mecanismos de poder para llevar adelante esos proyectos. Que sus proyectos estén engranados al gran proyecto de desarrollo nacional, en este caso, agricultura, industria. Fíjate, la Rafael María Varal, ¿tiene cuántos estudiantes ahorita me dijeron? 36.000. ¿Cuántos tenía hace 10 años? Alrededor de 10, 9.000, 10.000 estudiantes. Esas universidades estaban en el suelo. Una universidad que ha venido creciendo de manera explosiva como la Rafael María Varal. Bueno, Ernesto, oye, ¿Yanicar no va a decir nada? Cor, Yanicar. ¿De dónde viene este nombre tuyo, Yanicar? Bueno, muy buenos días, señor presidente. Bueno, es una combinación. Mamá se llama Yanixa y mi papá Carlos. Bueno, de ahí viene Yanicar. Que está cumpliendo año tu mamá. Está cumpliendo año mi mamá. Llegó a 30, le mandamos un beso, pues, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Mire, señor presidente, aquí está la joven revolucionaria, aquí está la mujer venezolana que lucha en todos los espacios. No hablo de Yanicar Díaz, hablo de todas las jóvenes y jóvenes que nos acompañan dentro de nuestra universidad. Hablo de ese equipo de trabajo de vanguardia. Un saludo para ellos. Hablo de todas esas mujeres que nos acompañaron durante nuestra campaña, durante todo este proceso revolucionario que hemos tenido dentro de la universidad. Mire, señor presidente, nuestra universidad ha evolucionado demasiado. Estamos, hemos crecido demasiado. Pero tenemos un pequeño detalle. La Rafael María Varal, con todo lo grande que es, no tenemos un auditorio en donde nosotros podamos graduar a nuestros estudiantes. Nuestro auditorio ya está construido, ya está casi listo. Pero tienen más de 10 años que ya está casi listo, pero no lo culmina. Nosotros necesitamos, nosotros tenemos todo el apoyo de nuestras autoridades rectorales. Porque de verdad que sí, nuestro rector William Manezga, nuestros vicerectores han sido excelentes, nos han apoyado en todo. Pero nosotros necesitamos de verdad que nuestros estudiantes que ya se están yendo a la universidad puedan tener un auditorio donde, o sea, y no tener que pagar grandes sumas de dinero para hacer sus graduaciones, eso en primera parte. En segunda parte, bueno, felicitarlos por todo ese trabajo a nivel político y ideológico que usted nos ha dado, señor presidente. Nuestra juventud está satisfecha. Nuestra juventud entendió que está contenta, que está de fiesta, que está feliz, que está sacando a la derecha dentro de nuestros espacios universitarios. La Rafael María Varal es un territorio, hoy en día es un territorio liberado. La derecha no ganó ni un solo espacio. ¿Por qué? Porque esta juventud entendió, nuestros estudiantes entendieron que esto solamente se logra en revolución, que nuestros comedores es gracias a la revolución, que nuestras becas son gracias a la revolución, que nuestras rutas estudiantiles son gracias a la revolución. Ahora nuestros estudiantes que evalúen. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Un beso. Dios me lo cuide y me lo guarde y síguese cuidándose, señor presidente, no abuse. Gracias, menos mal que estaba nerviosa. Yanicar, mira, es muchacha, te prometo que me estoy cuidando, fíjate, me levanto temprano. Lo del auditorio, bueno, lo inscribimos dentro, lo anotamos, pues, dentro de la lista de necesidades, ¿verdad? Y más allá, bueno, yo me comprometo con ustedes a trabajar. Cuenten conmigo, desde esta intervención, de esta conversación, pues, me surgen inquietudes. Voy a conversarla con la ministra, con el vicepresidente. Yo estoy empeñado en transferirle, así como le estamos transfiriendo cada día más poder, directo al pueblo, a través de los consejos comunales, a través de los consejos de trabajadores. Y estamos dándole, bueno, no solo dinero, apoyo de activos, terrenos, galpones, maquinaria, créditos, recursos, a los consejos comunales, transfiriendo recursos. Igual pasa con los estudiantes, en la medida que ustedes se organizan más y mejor, entonces nosotros le vamos a seguir transfiriendo recursos directamente, las residencias estudiantiles, como ya dijimos, los autobuses para que ustedes mismos manejen el tema del transporte que necesitan, los comedores, la alimentación, las becas, el poder estudiantil organizado, eso es, está en la constitución, es el poder popular. Recursos recursos para el mantenimiento de las instalaciones, recursos para incorporarse a los proyectos productivos, para que ustedes sean vanguardia productiva, científica y tecnológica. Bueno, ese es el camino, construyendo el socialismo, no el capitalismo. Construyendo las bases espirituales del socialismo y las bases materiales y productivas del socialismo. Bueno, Ernesto, buenos días a todos, me despido. Buen día, presidente, muchísimas gracias. Buen día a todos, muchachos, que vivan los estudiantes. Viva, viva. Gracias.